¿Qué te iba a decir? Tú tienes que ponerte usada ahora que estás en cintas acuario. Antes de que otro robe, roba tú. Yo no robo más. Te mochas. Luego ya sabes cómo es la gente. No, pero le dices que se tiene que mochar. Pero si es de mi área, es mío, ¿no? Claro, ahí no robas. Yo lo voy a heredar todo anyways. ¿También? Sí. Pues sí soy hija. Pero ¿quién es el hijo consentido? ¿De mirar? ¿Quién es el hijo consentido de mirar? ¿Quién sabe? Ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Bueno, yo le dije la otra vez que vine a verla cocinar, le dije que me gustaría carne de puerco con chile rojo. Por eso está el chile bien rojo, mira. Costillitas. Y luego también cuando haga tamales, que haga tamales así de carne de puerco. No les gustan a los muchachos. Con chile rojo. El productor hace el menú. Él puede ordenar lo que quiera, sí, que va a pagar. ¿Va? Que traiga unas costillitas, se moche con unas costillas el productor y se moche con... ¿Costillitas cómo? De puerco, pues. Unas costillas así cortaditas ya y que se moche con el trece. Con la longaniza. Ya tenemos una lista de lo que debe el productor. Ah, ya había longaniza. Allí por ahí hay longaniza. Ahí. ¿Y cómo? No sabía yo de quién era y me la comía, andaba bien asustada. ¿Quién trajo? ¿Cuál trajo? ¿Quién la mandó? Ok, el productor le debe... ¿De dónde mandó la longaniza? Pues de su casa. Unos sartenes nuevos. Sí, tú haz la lista. Tú haz la lista de lo que debe. Ahorita le mando un correo al productor. Sí. Unos sartenes nuevos buenos. Tú estás trabajando allí. Sí. Entonces tú tienes que fijarte qué es lo que necesitan los trabajadores. Todos los días voy a llegar y le voy a tocar y le voy a decir, apá, ¿y los sartenes? Sí. Apá, ¿y el trece? Que no se pegue. ¿Y si me corren? Que no habrá dónde otra, consiga otro trabajo. ¿Cuál es el trece? El iPhone trece. ¡Oh! Ese lo quiere él. Si anda, tú crees, anda gateando por uno de ellos. No, ¿usted usa iPhone no? No. No. Mi apá usa Galaxy. Él dijo que quería un trece. Yo soy el otro, el de la marca, el de la marca mejor que la manzanita. Pero usted sí quiere el iPhone trece. Usted diga que sí. Sí. Yo uso el Samsung. Oh, el Samsung. No, yo nunca he trabajado un Samsung. Puro iPhone. Yo soy, yo soy este fina. Mira, se está, se está friendo la carne. Vea que huele bonito. A mí también le va a gustar, le va a dar a Abel. ¿Tiene chile? Abel, come chile. Ok. Que coma chile. Ok. Entonces, ¿qué te iba a decir? Tú tienes que ponerte usada ahora que estás en cintas acuario. Antes de que otro robe, roba tú. Yo no robo nada. Te mochas. Luego ya sabe cómo es la gente. No, pero le dices, le dices que se tiene que mochar. Pero si ese mi área es mío, ¿no? Claro, ahí no robas. Yo lo voy a heredar todo anyways. ¿También? Sí. Pues sí soy hija. Pero ¿quién es el hijo consentido? ¿De mirar? ¿Quién es el hijo consentido de mirar? ¿Quién sabe? Ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. El productor quiere... ¿El productor pide y se le da? Pide y se le da y él no coopera. ¿En qué quiere que coopere? Dígame, pues estoy haciendo la lista. Que se moche, que se moche. Pero que él pague también el mandado, ¿no? Pues claro. ¿Y qué tal si le pone a alguien que le traiga el mandado? Mami, nos tenemos que poner listas. Ah, un chofer, ¿verdad? Sí, un David. Ya. Es decir, si usted tenga un David y que le traiga... No, mire. A Usada se le va a caer la madre esa. Y que le traiga el mandado. No vayas a pisar eso porque luego ya se le va a caer también a Rosy. ¿Qué? El cordón. El cordón lo traigo acá metido. Mira. Es más, eso es lo primordial. Mom quiere un David. Le andan arrastrando las tripas. Y usted nomás da la lista de lo que necesita y ellos van al mandado. Y usted no se tiene que estresar. Oh. ¿O quiere chofer? No, pues... ¿Usted quiere ir a la tienda? Sí, hay que ser un chofer, dígame. ¿Un chofer? Sí. Y que la lleve a todos lados. Me lleve a todos lados. Especialmente ¿a dónde? Para allá, para el rumbo de Temécula, para allá. Hasta allá vamos a ir al mandado. Sí. Mira qué rico se está... Mira qué rico se está poniendo. ¿Verdad? Mira. Eso le vamos a pedir a Luis entonces. Un chofer. Ok. Que esté aquí estacionado aquí afuera cuando usted quiera y cuando usted diga. ¿Dónde esté? ¿Cómo se? Se está poniendo rico el tamal. Un Uber. Un Uber. Un Uber solo para usted. Un Tesla que se maneje solo. Ah, que le den un Tesla. No, porque luego me voy a chocar y me voy a morir. No, alguien lo va a manejar. No. No, no, no. Me siento tanto. Yo tengo mi carrito y con mi carrito soy feliz. ¿A cuál Tesla? Que le apague la gasolina entonces. El productor. ¿A cuál Tesla le estás diciendo? El que usted va a soltar ahorita. Mi papá va a soltar un Tesla. Sí. Lo agarro yo. ¿Eh? Que lo agarro yo. Yo no ambiciono eso a usted. ¿No queremos eso? No, porque ahí se sentaron las otras. Ok. Entonces queremos el Tesla nuevo. Yo no quiero. Dígale un plate. Una que no se haya sentado nadie. Ok. Bueno. Nuevo entonces. Sí, porque nosotros sabrá Dios qué microbios dejaron. Ya. Yo soy muy delicada. ¿Ah? Bueno, entonces lo voy a poner en la lista. Ponlo en la lista. Chofet. Ollas, sartenes. El iPhone 13. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues qué más, quién sabe. Ahí vamos a hacer la lista. Pues sí, va a tener que comer. Va a tenerlo en Rivera que mocharse. Póngala en su contrato. ¿Cuándo se renueva su contrato? ¿Cuándo se renueva? ¿Eh? ¿Cuándo se renueva? Dentro de seis años. No, hombre, yo no hago un contrato tan fuerte. Tengo que ver mi abogado, me lo tiene que ver. Y no lo has hecho, ¿eh? No lo has hablado. No lo has hablado mi abogado. ¿A la muchacha? Sí. ¿O es una muchacha? Es mujer. A mí me gustan mujeres para que se los frieguen. Sí, de veras, abogadas mujeres que te defienden mejor que un hombre. Tú tienes que ponerte abusada como Torres. ¿Cómo se puso abusado Torres? Ella no sabe eso. ¿Quién es Torres? Era un hombre que lo engañaba a la vieja. ¿Sí? Y dijo que se iba a poner abusado para ver quién entraba y quién salía. Ah, no se quiere que yo vea eso. ¿Y luego qué pasó? Pues ahí donde está en mi escritorio puedo ver todo. No, no me interesa eso. Ah, entonces, ¿qué quiere que vea? ¿Pero qué es lo que hizo Torres? Pues la mujer lo engañó, ¿qué no? ¿Cómo estuvo? Si estaba viendo él, si entraba no salía. Entró el hombre y él se quedó ahí de menso. Hasta que ya salió. Se quedó esperando ahí. Dijo, me puse abusado. Así está. ¿Hasta que terminó el asunto? Hasta que terminó el asunto. Y salió el amigo. Qué amable. Ya. Mira. Entonces, así tienes que ponerte abusada en los negocios. En los negocios. No, pues todo va a perder si se va a poner como Torres. Ya, pero no. Es mejor que Torres. Ya.